Bienvenidos al placer, esta es la fórmula que activa la llave, los más locos Báilalo sin pena, siente el calor de este ritmo que controla el sistema Que activa tus venas y no puedes parar de moverte, no, no Báilalo sin pena, siente el calor de este ritmo que controla el sistema Que activa tus venas y no puedes parar de moverte, no, no, no Y es que tú lo agarras, lo bailas, lo gozas con ganas, dale mami que tú estás bacana Siéntolo con fuerza, que se activa el sistema, que se te vea la coletera Como tú querías que yo me pusiera nervioso, pero para ti yo me pongo peligroso Impártalo así, muévelo así, dale como si tuvieras una sobreloci Chaua Flow, Quique Cartelúo, Javier El Travieso, Jehová Peluquero, Jason Marín, Elín y Andrés Báilalo sin pena, siente el calor de este ritmo que controla el sistema Que activa tus venas y no puedes parar de moverte, no, no Báilalo sin pena, siente el calor de este ritmo que controla el sistema Que activa tus venas y no puedes parar de moverte, no, 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 no Siente la música que activa tu magia, que acelera tus sentidos y te pone magia Que a través de tus oídos absorbes ese sonido que te descontrola cuando suena el pum 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 Rompe balance y bien elegante, bien despacito sin hiloso pa' robarte Acceso total al control de tus pensamientos, pa' que te arrebate con ese baile violento Ponte en posición, siente la presión y relájate pa' que yo pueda controlarte Entra en acción, que tu pantalón en la oscuridad mami yo voy a quitarte Ponte en posición, siente la presión y relájate pa' que yo pueda controlarte Entra en acción, que tu pantalón en la oscuridad mami yo voy a quitarte Báilalo sin pena, siente el calor de este ritmo que controla el sistema Que activa tus venas y no puedes parar de moverte, no, no Báilalo sin pena, siente el calor de este ritmo que controla el sistema Que activa tus venas y no puedes parar de moverte, no, no, no Ponte en posición, siente la presión y relájate pa' que yo pueda controlarte Entra en acción, que tu pantalón en la oscuridad mami yo voy a quitarte Ponte en posición, siente la presión y relájate pa' que yo pueda controlarte Entra en acción, que tu pantalón en la oscuridad mami yo voy a quitarte Siente la música que activa tu magia, que acelera tus sentidos y te pone en maquia Que a través de tus oídos absorbes ese sonido que te descontrola cuando suena el pum 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 Rompe balance y bien elegante, bien despacito, sigiloso pa' robarte Acceso total al control de tus pensamientos pa' que te arrebate con ese baile violento ¿Por qué?